Música Ante tu presencia mi buen salvador Tu iglesia celebra la pascua de amor Que al comer tu cena me pueda sentir El gozo de la salvación Concédame cuando yo esté ante ti Un cambio pueda sentir en mi interior Que al que vuelve esta copa que se llevó Conmemorando por siempre este En medio de borlas camina mi Señor Llevando en sus hombros madre a cruz Su cuerpo doniente y su cambio con ser Pagando el precio de la salvación Concédame cuando yo esté ante ti Un cambio pueda sentir en mi interior Que al beber esta copa que se llevó Conmemorando por siempre este Le di un milagres cada uno de los tiempos Y en su costado la lanza lo abrió También le subieron el coste al Señor Y hasta el sol se oscureció Concédame cuando yo esté ante ti Un cambio pueda sentir en mi interior Que al beber esta copa que se llevó Conmemorando por siempre este Decidame cuando yo quedó